Castillo 360 es nuestra nueva solución para la nueva normalidad, donde maestros y directivos tienen acceso a los siguientes beneficios. Libro digital, planeación docente, centro de evaluación, programa de actualización y capacitación, soporte técnico y el compromiso Castillo para apoyarlos en cualquier situación de enseñanza y aprendizaje. Con Castillo 360 fortalecerán su proyecto educativo para enseñar a distancia, en el aula o de manera mixta, asegurando la calidad educativa en su colegio y reiterando la confianza de los padres de familia y los estudiantes. Juntos consolidaremos la participación de cada uno de los actores de su comunidad en la modalidad escolar en la que nos encontremos. Gracias por permitirnos acompañarte en este ciclo escolar. Castillo 360